¡Música! Nuevamente junto al Pastor Jorge Iurno, recordando que en este espacio, así como en nuestra clase de Escuela Sabática normalmente, aparte de estudiar la Palabra de Dios, también tenemos un momento de oración intercesora, queremos tener ese instante junto a ustedes, pero no sin antes recordarles la importancia del libro La Gran Esperanza. 15 millones ya han sido distribuidos a nivel Sudamérica, Pastor. Sudamérica ya 15 millones de libros, un número absolutamente único en la historia de la Iglesia en cuanto a repartir un libro especial y más este libro, La Única Esperanza, basado en el libro Conflicto de los Siglos. Por otro lado, tenemos absolutamente el informe de la Asociación Argentina Central, aún las siete provincias que la componen, tenemos 400.000 libros ya colocados en los hogares y las familias y aún hay 200 en stock esperando ser solicitados. Por lo tanto, querido hermano, querido amigo, querido vecino, ¿ya lo leyó? ¿Ya lo adquirió en la Secretaría de Publicaciones de su Iglesia? ¿Ya lo solicitó? Este es el momento, no deje de pedirlo, estamos a tiempo. Aún este año y par del año que viene, aún seguiremos distribuyendo este libro porque consideramos que es el libro con mayor significado, que justamente aclara los temas que acabamos de definir. En el contexto del gran conflicto de los siglos entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, nuestra decisión define el éxito en nuestra vida y la vida de nuestra familia. Participe del libro La Gran Esperanza. Pastor, normalmente en este instante nosotros oramos por nuestros hermanos, los que nos están acompañando, televidentes, oyentes, los hermanos que nos acompañan a través de Internet, pensando en esa clase de escuela sabática que junto a su maestro cada sábado se reúne. Y todos tenemos, a veces, un plan misionero con la clase, pero también tenemos aspectos relacionados con familiares, seres queridos, nuestro entorno, quienes nos rodean, que necesitan ser alcanzados por el amor de Jesús. Por ellos queremos orar. Así que quiero invitarlo, Pastor, a esa oración de oración intercesora. Amante, Padre, te damos gracias por escucharnos en este momento. Amén. Porque más allá de nuestras limitaciones, de nuestra vida pecaminosa, tú estás dispuesto a atender nuestras necesidades. Y en este momento en particular queremos orar intercediendo por cada uno de nuestros oyentes, nuestros televidentes, con sus respectivas necesidades, quizás problemas de salud, quizás problemas en el seno de la familia, de relacionamiento, quizás problemas laborales, problemas financieros. Sí, Señor. Tú conoces la necesidad de que tú de cada uno, quizás haya un pecado oculto, quizás haya un problema espiritual. Pedimos que tú intervengas en cada una de estas situaciones. Amén. Nosotros no las conocemos a todas, Señor, pero sabemos que tú sí las conoces. Amén. Y tal como hemos estudiado también, sabemos que tú tienes poder. Amén. Rogamos que nosotros no seamos un impedimento para que ese poder se manifieste y pueda orar transformaciones, cambios profundos en nuestra vida que nos permitan estar más cerca tuyo, ser más amigos tuyos. Y de esa manera generar un ambiente positivo en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro entorno. Amén. Gracias por escucharnos, Señor. Y gracias también por respondernos. Sí, sí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el próximo bloque, junto al Pastor Jorge Iurno, vamos a analizar algunas cosas que como Escuela Sabática podemos hacer para ser instrumentos de bendición, para poder ayudar a otros, desde nuestra clase, junto al Maestro y como alumnos, apoyándonos en el plan misionero de nuestra Iglesia. Ya regresamos.